El sindicato de trabajadores de la alcaldía de Ciudad Delgado paralizó labores como medida de protesta ante irregularidades en la administración del edil Elmer Cardosa. Ellos aseguran que hay despidos injustificados y retraso en el pago de las prestaciones. Se encuentra con nosotros en el estudio Jacqueline Martínez y nos amplía la nota. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes compañeras y contarles pues que la protesta inició en la acera de la alcaldía pero para incrementar la presión el paso frente a la comuna fue cerrado por completo. Veamos en la nota lo que demandan los empleados. Lo primero que hizo fue aumentarse el sueldo. Empleados de la alcaldía de Ciudad Delgado decidieron no trabajar y exigir al alcalde que cumpla con los compromisos adquiridos hace casi un año. Tenemos afectada prácticamente la parte de recolección de basura, la parte administrativa y la parte operativa que existe dentro de las instalaciones. El sindicato denuncia el mal estado de los camiones para la recolección de basura y la falta de uniformes y herramientas de trabajo. Aquí tenemos uno donde ya solo son hoyos los camiones donde la basura se sale. Al otro lado tenemos otro camión de que también la basura la bota cuando la tolva la introduce hacia el cumbo. Sumado a esto hablan de acoso laboral y de despidos injustificados. Más de 80 compañeros han sido despedidos y siguen los despidos paulatinamente en la administración. Le exigimos el cese a la CONSO y a los despidos que está realizando esta administración. El personal también exigió puntualidad en el pago del salario. Señalan que esta administración les entrega su dinero con varios días de retraso y esto provoca que caigan en mora en sus créditos personales. Está realizando también violación a los pagos de la AFP, del Seguro Social y del Fondo. Pidieron al Edil, el Mercardosa, instalar una mesa de diálogo donde se puedan lograr acuerdos en beneficio de los trabajadores. Y es que los empleados amenazan con realizar otras acciones de presión si no son escuchados por el alcalde. ¿Y han tenido algún tipo de reunión los sindicalistas con el alcalde, Jackie? Ellos expresaban que no los ha recibido, que únicamente manda a los representantes para que puedan platicar, pero ellos quieren tener un acercamiento directo para poder negociar estos compromisos que él obtuvo cuando inició su gestión como alcalde hace aproximadamente un año. Claro, ese es el malestar. Muchísimas gracias, Jackie. Buenas tardes. Buenas tardes.